Oye, invítame a tu casa. ¿Qué? No, no quiero invítame. Invítame a tu casa. Ya, ya, está bien. Ay, bienvenida a mi casa. No me sorprende, mi casa es más grande. ¿Este es tu cuarto? Sí. ¿Por qué no tienes ni una muñeca? Mi hermano mayor tiene uno de estos, pero no me deja usarlo porque un día lo tiré por la ventana. Oye, piensa rápido. Oye, creo que ya es hora de irnos. No, yo me quiero quedar a vivir aquí. ¿Qué?